Hola amiguitos de Tremending Girls, ¿cómo estáis? Soy Violeta y hoy mirad que juguete tan especial os traigo Seguro que lo habéis visto en las tiendas Es la muñeca de Soy Luna Hoy se patina, ¿lo veis? ¡Guau! Es la muñeca de Soy Luna, no me lo puedo creer Llegaba mucho tiempo esperando verla Viene con todos los accesorios, patines, cascos, ropa Venga, voy a abrirla y os la enseño Aquí la tenemos Vamos a desmontarlo todo Los patines El casco ¡Qué chuli! Y ya solo nos falta Luna Y ya tenemos a la muñeca de Soy Luna ¡Oh, oh! No se parece en nada, ¿no? Yo creo que... Mirad, mirad Aquí tenemos en la caja a la foto de Luna Y aquí a la muñeca La verdad que... Creo que se parece más a la que hicimos nosotros ¿Os acordáis que os la enseñé en un vídeo? Mirad, la tengo aquí Yo creo que se parece más que esta, ¿eh? La ropa es muy molona Lleva la camisa blanca y los shorts Y las medias molan un montón ¿Veis? Es flexible Tiene las rodillas articuladas Para poder patinar Pero los brazos no Sí que se le mueven para un lado y otro Pero el codón no articula Vamos a probarle los patines ¡Qué guapos son! Venga, los probamos A ver qué tal le quedan Son de plástico Y realmente ruedan, ¿eh? A ver si lo veis Así Con las ruedas amarillas Bucsias Los cordones azules Seguro que habéis visto en las tiendas Los patines reales de Soy Luna ¡Ah, sí, los he visto, sí! Si os gustan mucho Los podéis pedir a Papá Noel O a los Reyes Magos ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! Dejádnoslo en comentarios, ¿eh? Aquí está Lala, ¿veis? Como los que tiene ya en la serie ¡Uy, mira qué pelos tiene! Parece que se ha despeinado un poco ¡Venga, que te pongo los patines! ¡Vale, Violeta! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Cómo está? ¡Uh! ¡Con una mano! ¡Uh! ¡Uh! No, Luna Pero bueno Que hay que ponerse los patines En los pies Pero no me digáis Que no es divertido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Divertido eres un montón! Venga, que te los pongo En los pies, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Ya los tengo! ¡Ahora, ayúdame! ¡Una! ¡Y voy! ¡Uh! ¡Para aquí! ¡Uh! ¡Qué otro mola! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ahora voy a hacer el espagar! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué daño, Violeta! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Claro! Es que el espagar Hay que hacerlo con más cuidado ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya bien que te queda el casco! ¡Wow! ¡Con la pegatina! ¡Qué guapa! ¡Sí! Bueno, me queda bastante bien Porque no te lo pruebas a mi doblea, tú Soy Luna de Fremending Girls ¿Vale? ¡Hola! ¡Luna! ¡Hola, Luna! ¿Quieres probarte mi casco? ¡Vale! ¡Hola, chicas! ¡Ay, ay! Vamos a ver si le vale a nuestra Soy Luna Tu casco A ver, vamos a intentar ponérselo Pues, perdona, Luna Pero le queda reguete bien Bueno, no tanto, ¿verdad? Sí, yo creo que me queda muy bien Bueno, bueno Que lo digan nuestros Fremending Fans ¿Cuál os gusta más? ¿Ella? ¿O yo? No, no ¿Yo, yo? ¿O ella? Chicas, no vayáis a enfadaros Amiguitos, os ponemos una encuesta Las tarjetas para que podáis votar ¿Cuál de las dos es vuestra favorita? ¿Soy Luna, hoy se patina? ¿O soy Luna de Fremending Girls? ¿Vale? Espero que no os dejéis muchas respuestas ¡Hola, Luna! ¿Queden mis ojos? No me lo puedo creer ¿Son dos, Luna? Sí, sí, son dos lunas Hola, Ámbar Sí, sí, somos dos Mi peor ¡Ay, mi madre! Se ha desmayado ¡Me aviste! Se ha desmayado la otra Luna ¡Ay, Luna! ¡Luna! ¡Ay, Luna! ¿Pero estás bien? ¡Ay, ay! ¡Hoy me he hecho un poquito de daño! ¡Ay, ay, ay! ¡Menos mal que tengo el casco! Sí, porque yo me olvidé de ponerlo Eh, bueno No me puedo creer Que Fremending Girls Ahora tenga dos, soy Luna Espero que no haya dos Mateo Y dos Simón ¡Ja, ja, ja! Pues igual No, no Pues vuelvo ahora ¿Eh? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Pero cómo puede ser que ya Yo soy Luna? ¿Aquí? ¿Eh? Sí, chicos Fremending Girls Tiene a Soy Luna de siempre Y a ella Que es Soy Luna Hoy se patina ¿Eh? ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Simón! Ya no vamos a tener que pelearnos Nunca más por Soy Luna Tenemos una para cada uno Sí, sí Eso es lo que vosotros Os habéis creído ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que me voy a desmayar ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Mateo! ¡Ay, chicas! Me llevo a Mateo Y voy al taller Que tengo a mi padre Arreglando una moto Y mira cómo me ha puesto la cara ¡Adiós! ¡Vamos, tío! ¡Ay! Bueno, chicos Nos tenemos que despedir Un saludito súper especial A Angelina Vargas Salón Star Soy Luna y más Ana Cristina Robinson Gordillo Valentina Micaela Gontález Eduardo Ojeda Flores Bueno Soy la verdadera Luna Así que un besito Para los Tremending Fans Que tú ¿Eh? Soy yo La verdadera Soy Luna Que soy yo ¡Que soy yo! ¡Que no! ¡Adiós, chicos! ¡Que yo! ¡Que! ¡Toma linda! ¡Toma linda! ¡Escríbete!